hola a todos bienvenidos al canal futboleje se sabe que en latinoamérica el fútbol es un deporte muy importante más que todo en suramérica en méxico en centroamérica se preocupa mucho pero en cuba república dominicana y puerto rico los tres países latinoamericanos del caribe allí el fútbol no es tan importante pero si me gustaría hablar de ellos que han aportado al fútbol y cómo lo viven primero analicemos el por qué el fútbol no es tan importante en estos tres países empecemos hablando de la guerra entre estados unidos y españa cuba y puerto rico eran colonias españolas los cubanos aprovecharon esta guerra para independizarse no obstante los puertorriqueños siguieron siendo colonia pero pasaron de ser colonia española a ser colonia norteamericana y a partir de ahí la influencia de los estadounidenses en todos los aspectos en las islas del caribe creció aún más en uno de los aspectos donde más influyeron los norteamericanos fue los deportes en el béisbol en el boxeo y en el baloncesto a eso también hay que añadirle que eeuu aplicaba a rajatabla la famosa doctrina monroe que es américa para los americanos o aquella política el fuerte látigo de tay roosbel y aunque el fútbol si pudo llegar a centroamérica y a más que todo a suramérica esas políticas ahorita mencionadas tuvieron más influencia sobre las islas del caribe por la guerra que mencioné anteriormente entre el tío sam y los españoles esa misma influencia la recibió república dominicana vecinos los otros dos pero el fútbol en república dominicana al igual que en puerto rico no se desarrolló igual como en cuba entre 1905 y 1909 llegaron muchos barcos mercantes provenientes de inglaterra al puerto de la habana los tripulantes de esos barcos practicaban el fútbol y así las personas del ámbito local los veían y así los fueron incluyendo al juego y así fue como empezaron a armar sus equipos hasta que en 1912 se creó la asociación cubana de fútbol el primer equipo de fútbol fundado en cuba fue hathaway sport club en 1910 y el primer campeonato fue en 1913 en el albendales park con 10 equipos en 1917 se crea la primera selección cubana al principio solamente jugaba con equipos locales y con uno que otro inglés o extranjero que llegaba a la isla eso sí siempre eran equipos aficionados el profesionalismo no llegó sino hasta 1930 y a partir de ahí ya empezaron a hacer giras internacionales y para 1938 cuba clasifica directamente al mundial habían otras 13 selecciones de la zona americana que boicotearían el certamen apoyando a argentina que estaba protestando porque ellos iban a organizar ese tercer mundial solo los brasileros irían con cuba representando a las américas a ese mundial de fútbol cuba era dirigido por el español gallego juan tapias en la primera ronda enfrentaría a rumania jugaron dos partidos el primero fue un empate 3 a 3 y en el desempate los cubanos se impusieron 2 a 1 en cuartos de final se enfrentan a los suecos son vencidos 8 goles por cero a pesar de haber caído estrepitosamente ante los escandinavos los cubanos fueron considerados la sorpresa del mundial después de su aventura mundialista en francia 38 entre las décadas de los 40 y 50 no es que haya pasado mucho con el fútbol cubano pero en 1952 se disputa el primer partido femenino entre el deportivo cuba y el habana fútbol club con este partido empezaron a sentarse las bases para organizar torneos femeninos en el caribe así fue como el fútbol adquirió algo de entusiasmo en república dominicana y puerto rico así como les pasó a las mujeres en estados unidos a las dominicanas y a las boricuas también les pasó los hombres practicaban mucho los deportes que se practicaban con las manos y las mujeres optaron por practicar varón pie pero en el caso específico la república dominicana el fútbol llegó por medio de los españoles que estaban huyendo de la guerra civil española y a pesar de la dictadura de rafael trujillo pudieron conseguir refugio en la isla y en 1938 se funda el primer equipo de fútbol en quisqueya el cóndor básicamente era formado por españoles gallegos y por algunos jugadores locales y así fueron fundando otros equipos hasta que en 1953 se organizaron y fundaron la federación dominicana de fútbol no fue sino hasta 1965 que república dominicana pudo tener su primera selección nacional con el boliviano con este boliviano el fútbol en república dominicana ganó más adeptos y se internacionalizó con partidos especialmente contra haití y puerto rico su primer partido oficial fue precisamente contra la selección de haití en la eliminatoria al torneo olímpico de fútbol de 1968 en méxico su estreno en las eliminatorias mundialistas fue en 1976 camino al mundial de argentina 78 y también contra la selección de haití la llegada del fútbol a puerto rico se remonta a 1911 cuando un grupo de españoles junto con otros ingleses llegaron a la isla y conformaron el ponce fútbol club en puerto rico al igual que en república dominicana los equipos que iban apareciendo que iban creando era más que todo conformados por europeos en 1938 se crea la asociación de fútbol de puerto rico y en 1960 se afila a la fifa la primera selección nacional puertorriqueña fue en 1940 fue conformada más que todo con europeos y tres jugadores locales su primer partido fue contra cuba empataron 1-1 en la habana entre ese año y 1960 participaría solamente en tres juegos centroamericanos y del caribe y en los torneos que se disputaban en el caribe contra la república dominicana america la misma cuba y bahamas después de su afiliación a la fifa en 1960 puerto rico empieza a disputar otra clase de partidos juega contra méxico contra eeuu su primera eliminatoria mundialista fue en 1972 para el mundial de alemanes 74 fue eliminado por haití en la primera ronda haití posteriormente sería clasificado al mundial aunque república dominicana y puerto rico estaban recibiendo esa influencia de la revolución del fútbol femenino en eeuu cuba fue pionero en la materia organizando el primer campeonato femenino en 1956 y en 1958 conformaría la primera selección femenina pero estallaría la revolución en 1959 y el fútbol tuvo una especie de receso tanto para los hombres como para las mujeres en la década de los setentas cuba retoma el rumbo y clasifica los juegos olímpicos de montreal en 1976 y logra algo histórico cuba también hace presencia en los juegos olímpicos de moscú en 1980 logra clasificarse la siguiente ronda y enfrenta checoslovaquia que a la postre sería el campeón y el ganador de la medalla de oro Si bien es cierto que el fútbol cubano recibió mucho apoyo de aquellos países europeos que eran pertenecientes a la cortina de hierro, los cubanos no han podido tener selecciones que puedan destacarse. Y en cuanto al fútbol femenino se refiere, los resultados han sido similares. Gracias por ver el video. Y República Dominicana y Puerto Rico han tenido historias similares tanto en el fútbol masculino como en el femenino. Aunque hay que decir que el fútbol dominicano ha tenido cierto repunte en los últimos años. Han logrado participar en algunos de los torneos de la CONCACAF, tanto en masculino como en femenino, en las fases finales. Y también se vale destacar a los siguientes quisqueyanos que están triunfando en el fútbol exterior. D.J. Glass on the track. Los boricuas por su parte. Aunque no han tenido buenas presentaciones con sus selecciones femeninas y masculinas. Vale destacar lo que hicieron los Puerto Rico Islanders en el 2009. Clasificaron por primera vez a una semifinal de la CONCACAF, eliminando al Maratón de Honduras. Y en semifinales se enfrentan a la CONCACAF, al Gran Cruz Azul de México. Clasificaron por primera vez a una semifinal de la CONCACAF, eliminando a la CONCACAF, eliminando a la CONCACAF, eliminando a la CONCACAF. Clasificaron por primera vez a una semifinal de la CONCACAF, eliminando a la CONCACAF. Clasificaron por primera vez a una semifinal de la CONCACAF. Clasificaron por primera vez a una semifinal de la CONCACAF. Clasificaron por primera vez a una semifinal de los 지난os futursos de franceses del 1º de 2015. Los tres son superpotencias beisboleras. Puerto Rico lo es también en el boxeo y en el baloncesto, y Cuba ni se diga en muchos otros deportes, es potencia. República Dominicana es potencia en el voleibol, y es el mayor exportador de jugadores a las grandes ligas del béisbol. Pero se espera que en el futuro, en el fútbol, tengan un progreso significativo. Y que la afición por el deporte más hermoso del mundo, aumente en estos tres países del Caribe. Si tienen alguna pregunta, alguna duda, alguna queja, alguna corrección, alguna sugerencia, o algún comentario, bien pueda, háganlo abajo, lo escriban, no les dé pena, no les dé miedo. Siempre y cuando sea con respeto y fundamento. Mi nombre es Roger Castillo, que pasen un bonito día. ¡Viva In mente! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.